Saludos, pues efectivamente como un hecho trascendental e histórico fue calificado por ambos gobiernos la renovación de este acuerdo, ya que el anterior data del año 1909, es decir, tiene casi 105 años. Con el nuevo acuerdo que duró más de seis meses en discusión, las autoridades aseguran que ninguno de los dos países será refugio para criminales. Es oportuno tener nuevos mecanismos modernos con nuevas tecnologías para identificarlos, investigarlos, perseguirlos y someterlos a los nuevos procedimientos que hagan justicia aquel que ha violentado a ambas sociedades. Y esta actualización nos permite combatir de manera más efectiva a los delincuentes y al crimen organizado y asegurar que estos criminales sean sometidos a la justicia. Además de extradictables acusados de delitos de alta tecnología, terrorismo y sicariato, también se incluirán evasores fiscales imputados por delitos de fraude o por violación a los controles de importación o exportación de productos o dinero en efectivo. Y no se concederá la extradición en asuntos políticos y militares en relación a asesinatos, violaciones sexuales e intento de conspiración. Usted tendrá más detalles de este acuerdo en nuestras próximas emisiones de noticias, pero por el momento es todo. Yo retorno al estudio.